Hubo un incendio, hubo un derrumbe, ocho bomberos muertos, dos rescatistas. Ellos son recordados como los héroes de barracas. Ya se cumplen cinco años de la tragedia de Iron Mountain. Los familiares de las víctimas piden ser reincorporados como querellantes en la causa. A los familiares se les niega ser querellantes porque se dice que en la primera instancia ellos desistieron de la querella, lo cual fue una situación anómala que claramente los familiares quieren revisar. Además, nunca se puede negar a un familiar cuando todavía no se ha determinado el nivel de responsabilidad del Estado ser querellante. Es decir, que yo creo que ahí eso es muy a la medida del poder político y muy a la medida también de Iron Mountain. Y también es necesario que el hecho criminal haya un mayor nivel de claridad. Por otra parte, la justicia les niega a los familiares de los fallecidos ser reincorporados como querellantes en la causa penal que actualmente tiene procesados a doce exfuncionarios del gobierno porteño y a cinco directivos de la empresa. La sala 5, percibida por el juez Lucini, nos venía dando la razón. Todo estaba bien, que estaba absolutamente claro que podíamos querellar, hasta que en mayo del año pasado, de la noche a la mañana, cambiaron el juez, que venía entendiendo, por un tal doctor González Mariano Palazzo. Mandó una mensajería a los abogados querellantes con un documento que decía que nos quitaban como querellantes, dado que nosotros habíamos tenido una indemnización por parte del ART, que no tiene nada que ver cuando están los peritajes de bomberos, prefectura, UTN, donde dice que esto no, que fue provocado, que hubo acelerantes de fuego, que hubo miles de negligencias de parte de la empresa y que querían que eso se queme por los papeles que allí había, que implicaban a muchos personajes importantes, que relacionaban al lavado de dinero, fondos buitres y demás. O sea, ya deja de ser un accidente, por lo tanto es otra causa. Pero bueno, ponen a este juez, González Palazzo, que no casualmente es amigo íntimo del hoy presidente, que de hecho tiene un precedente de haberse excusado de una causa, que es la causa Niembro, donde está implicado Macri.